Llegamos al último bloque y estamos con mucha risa porque detrás de cámara nosotros después continuamos hablando porque por ahí es sorpresa para el camarógrafo, editor y todo y deben decir de qué artista debe hablar, de qué artista debo hablar, pero bueno no soy tan Jorge Real así, vieron que Jorge Real de una lo mandaba al frente, lo daban con Luis Ventura que eran digamos dinamita los dos juntos, incluso a raíz de todo eso hay un mal recuerdo que obviamente hoy no la tenemos a Beatriz Salomón que esos fueron los principales protagonistas de que salga un video de su marido, bueno todo un tema, por eso nosotros no estamos en ese estilo, en ese modo de trabajar, por eso yo no los mando al frente tampoco, pero el chico que decía hace un momento en el bloque anterior se perdió, quedó ahí también con millones de mensajes, por favor decí quién es, así no lo sigamos más, o sea la gente también como que quiere vengarse, nosotros llegamos al final de nuestro programa, nos tenemos que ir, espero que en la casa hayan disfrutado de nuestra música, de nuestros auspiciantes, nosotros llegamos al final de nuestro programa, espero que lo hayan pasado divino, saludo a todos, voy a saludar que siempre me olvido, siempre, un beso grande a Gaby y a Valentino, a su mamá que nos miran todos los fines de semana en nuestro programa, después también no me acuerdo, siempre me dicen, digo ya en el próximo voy a saludar, mando un beso a todos que nos miran todos los fines, reiteraciones, YouTube y todo eso, nos despedimos con esta música, con toda la onda, cuídense familias, quédense en la casa, paciencia, fe, no sé, todos los mensajes positivos para que podamos salir de esta, que seguramente salimos, salimos de muchas, de muchas, de muchas de esas también saldremos, saldremos la humanidad completa entre todos podemos, bendiciones a todas las familias, sean felices, nos despedimos, será hasta el próximo fin de, chao. La duda Vienes y sembras la duda aquí en mi corazón, una dices sí y otra dices no, ¿qué quieres que piense? Dame una respuesta, Gaby, dame una razón, para no desconfiar, de todas tus promesas, no las mismas cosas, que son imposibles, que de todo lado, todas las deciden, porque me están matando las dudas, de no saber que va a pasar, por favor, un minuto, ponte en mi lugar, y ojalá me resuelvas esta confusión, que hay en mi corazón, porque si no me aclaras qué pasa en tu mente, a mí salme la piel, ¿cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir, y sin una respuesta, solo haces que he hecho tu demás de ti. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, dale bonito. Saloso. ¡Hey! Tengo miedo de seguir, y miedo de parar, una sensación que no sé explicar, este amor es grande, más que mi cordura, porque al escuchar tu voz diciéndome que de verdad me da, se me olvida todo, y creo en tu mirada, quiero despedirte, no quiero sin nada, porque me están matando las dudas, de no saber que va a pasar, por favor, un minuto, ponte en mi lugar, y ojalá me resuelvas esta confusión, que hay en mi corazón, porque si no me aclaras que pasa en tu mente, al besarme la piel, ¿cómo diablos me pides que me sienta bien? Si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir, y sin una respuesta, solo haces que yo dure más de ti. ¿Por qué me están matando las dudas, de no saber que va a pasar, por favor, un minuto, ponte en mi lugar, y ojalá me resuelvas esta confusión, que hay en mi corazón, porque si no me aclaras que pasa en tu mente, al besarme la piel, como diablos me pides que me sienta bien, si no sé lo que significo para ti, ya no puedo fingir, y sin una respuesta, solo haces que yo dure más de ti. Y sin una respuesta, solo haces que yo dure más de ti. No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu honor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte Te puedo alarte de mi amor No digas nada de piedad Solo te pido que mañana por la noche No olvido me des la oportunidad Es verdad que la vida algunas veces Nos hace pagar con creces Y que que por siempre tienes la razón Que al final Cuando algo te pertenece Un bien esperado vuelve Y aunque sea de lejos Se oye tu canción No digas nada por favor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte Un sueño en el que vuelvo fuerte No puedo alarte de mi amor No digas nada de piedad Solo te pido que mañana por la noche No olvido me des la oportunidad No olvido me des la oportunidad Alan Nelson Pablo El mejor regalo Que podemos tener en estos 15 años Si El mejor regalo que podemos tener en estos 15 años Por los 15 años Por los 15 años que están cumpliendo Como estoy al lado Vengo a saludarlos Es tener el cuarteto acá Vengo a saludarlos por los 15 años que están cumpliendo Ustedes Ustedes me fueron a visitar Cantaste conmigo Estoy acalado ¿Cómo no voy a venir a saludarlos? ¿Cómo no voy a venir a saludarlos? El más grande, el más grande Es de esos 15 años Alucinantes Para todos ustedes, muchachos De bella gente, de bella Dolor La gente de bella Dolor De corazón, de corazón Tuve Carly recién, tuve Carly Ya canto, no me digas Canto, canto el montón de canciones de Carly Se me están, se me están rompiendo Se me están cayendo los pantalones Y bueno Cuando quieras Cuando quieras ¡Bien Михe followed by a très brew ¡Bien! 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 Todos chicos Todos los vientos Todos los vientos Como vientos Como vientos Ya you Me atacó Después Tú no ases En ese caso, la prenda de León Se cae sobre tus pies Afuera, la junta no ve Vista, ve, qué va a suceder Y ya, la fuente sobra de León Ves, ves, ves No podemos estar con uno sin el otro Ves, ves, ves Se ha borrido tu cuerpo y el sol se pone rojo Ves, ves, ves Me transformo en animal con unión Por adiós ¡Vamos, vamos, la conga! De que no se pate su triste, señores, cuarteto ¡Cuarteto! Seguimos cuarteteando Las penas olvidando entre el más grande Sanciado es el amor Dispierto en tu habitación Tu sustante empieza a correr Te ataco y te quiero comer Te ataco y te quiero comer Ves, ves, ves No podemos estar en uno sin el otro Ves, ves, ves Aburrido tu cuerpo y el sol se pone rojo ¡Cante en ello! Ves, ves, ves Me transformo en animal con unión ¡Cante en ello! ¡Cante en ello! Es nuevo en la habitación con fúria como un león Mi sangre empieza a correr, te ataco, te quiero comer y yo Me vuelvo loco, te deseo, te deseo, te deseo, te deseo Esta noche aquí en la plaza, yo con la corda Y ustedes están bailando aquí, por los quince años bellos Pez, 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 no podemos estar en uno sin el otro Pez, 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 saborea tu cuerpo y el sol rojo Pez, 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 de la forma animal, vamos ya al mar de... Pez, 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 no podemos estar en uno sin el otro Pez, 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 se ha morido tu cuerpo y el sol se pone rojo Pez, 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 me transforma animal como un león Por ti Pez, pez, leeééééééééééééÜ Muchachos, ¿está bien? Los 15 años espero que duren mucho más para que hagan divertido a la gente, porque el cuarteto es cuarteto. Y el cuarteto se lleva en el alma y en el corazón. Y estos son muchachos que están cumpliendo 15 años. Y yo desde acá, yo también hago así. Bendiciones para ustedes. Bendiciones. Llevando el alma y la alegría en el cuarteto, ellos van a percibir eso. Fuerza, energía y amor. Lo que ustedes tienen que darle arriba de escena. Besos y abrazos para todos. Nos vemos. Me voy a lado. Chau, sigan haciendo cuarteto y divertir a la gente. Un beso para todos. ¡Luna! 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 ¡Gracias!